Si, 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 muy buenas a todos, bienvenidos, soy Squid, estoy con todos vosotros, hoy tenemos vídeo de GranCefAuto5 online y vamos a ver la escuela de vuelo que nos lo han puesto en el último parche, en el 1.16 Y nada, voy a darle un poquito de caña mientras estoy por el camino, así que voy a saltar y esto corta todo el viaje, por total es una tontería Bien, pues la primera misión que vamos a tener va a ser rizo exterior, vamos a tener que hacer un frontflip El tutorial, como que ya he hecho esta prueba, no sale, así que bueno, os enseño ya directamente de buenas a primeras Ya he hecho el tiempo en oro, lo dicen 5770 de 58, quiere decir que ultra rascado Y el tío este que nos va a poner de vuelta y media mientras estemos aquí, nos va a decir de todo Así que bueno, vamos a ir dándole cañita, cañita de la buena 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 a esta misión Bien, ahora aquí y nos dice que hagamos un rizo exterior, pues venga, vamos para allá, vamos para allá Y ahí ese pedazo de loop frontflip ahí precioso que acabamos de hacer, vale, ya puedes nivelarlo, perfecto Parece que lo estamos haciendo de puta madre, es que es, puto, es que no sé, no sé yo ni pensar que no iba a hacer esto, hombre Vale, tenemos que pasar por este primer punto, este segundo y ahora aquí en el tercero tenemos que girar directamente para abajo Venga, saco, 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 uy, con toque incluido Y 54, 55, 56, 57, ha contado, sí, buena, estrella de oro, puto amo y con golpe al puente Rascando ahí, rascando panza, así que el puto amo, a ver cuánto dinero nos da Medalla de oro, 57 segundos Vamos, dime el dinero, 900 dólares, bueno, ya lo he hecho antes, así que bueno Y 400 RP que no está nada mal, y bien, vamos a pasar a la siguiente prueba La siguiente prueba es fallo en el motor, vamos a tener que aterrizar No sé si habéis visto la campaña de Grand Cefauto 5 que hice Pero lo de aterrizar no se me da demasiado bien, así que bueno, digamos que vamos a tener un problemilla Bien, se ha producido una avería, has perdido el motor, tienes que planear para aterrizar Bien, pues necesité 5 intentos para aterrizar un avión normal, así que imaginaros lo que puedo llegar a necesitar Para aterrizar un avión que además le fallan los motores Esto se va moviendo como le sale de los huevos Si tengo que dejarlo en un punto clavado que se vaya al fondo de la pista Y si lo dejo más cerca o más lejos, no me cuenta igual, así que tengo que ir con cuidado Vale, L3 para el tren de aterrizaje, no, nos vamos a esperar un poco más Nos esperamos un poco más, nos esperamos un poco más Y aquí, vamos a cambiar el tren de aterrizaje Se va desestabilizando un poco Vamos a ir poniéndolo bien, 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 bien Uy, hemos aterrizado ahí un poco de milagro Vamos moviendo, creo que me paso Me paso, 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 me pasé ¡Me pasé tres pueblos! ¡Men! Me he colado, ¿qué me van a dar? Es que claro, ni frena ni nada Me voy a estampar contra la pared Mirad, me estampo, me estampo, me estampo, me estampé Lo voy a aparcar en la grada ¡Qué crack! Si es que lo he dejado, esto me tendrían que dar una hostia Estrella de bronce Bueno, US Air Force Es una lástima Bronce, y a ver cuánto dinero nos dan por el bronce En el anterior hice plata, lo dejé a 15 metritos del oro 180 metros, medalla de bronzaco ahí Brutal, 500 dólares Y 100 de RP Bueno, pues la gracia es dejarlo más centrado Como que yo soy un banco, no he llegado Eso sí, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos Y por cierto, antes de irme Si queréis más, dadle like Ya sabéis, comentad Y yo sigo con esta Con la escuela de vuelo de San Andrés Y si me veis paquear Mientras hago todo esto Ahora sí, un saludo y nos vemos ¡Hasta luego!